Viaje a Lucanas, mi tierra. Lima, 13 de agosto del 2000. Estoy viajando con mi hijo Manuel Carvajal Arguedas con destino a mi tierra natal después de muchos años. Viajo por un motivo muy especial y que me llena de alegría, orgullo y consuelo. El Instituto Nacional de Cultura ha declarado a la hacienda viceca como Patrimonio Nacional Cultural. En San Juan, la casa donde vivió José María Arguedas con la madrastra, la señora Grimaneza Arangoitia, viuda de Pacheco y a la hacienda viceca, donde pasó su niñez el ilustre escritor. En casa de nuestros tíos, señora Soyla, Peña Fiel de Perea y su esposo José Manuel Perea, donde yo también años después pasé mi niñez, al igual que ellos con mis tíos, Aristides y José María, quienes también eran dueños de parte de la hacienda viceca. Nuestro padre, como ya dije, se desempeñaba como juez de primera instancia en la provincia de Puccio, motivo por el cual estaba separado de sus hijos. El viaje lo hicimos con mucha comunidad, gracias al ingeniero Ricardo Rivera Romero, catedrático de la Universidad Agraria de la Molina, al igual que la doctora Ivonne Salazar de la misma universidad y un grupo de alumnos. Ellos lograron que el rector de la universidad, señor Francisco Flor, consiguiera la movilidad para el viaje. Además, también viajaron los periodistas Antonio Muñoz Mongue, del Comercio, y Pedro Escribano, de la República. Fuimos recibidos por el alcalde y demás autoridades del lugar con mucho afecto y cariño. También viajó con nosotros el equipo del Canal 7 de Televisión, para cubrir este gran acontecimiento para la provincia, es decir, el homenaje que se iba a tributar a nuestro querido y recordado escritor José María Arguedas, este gran hombre que llevó a nuestro Perú profundo más allá de nuestras fronteras. Nuestra llegada fue bastante decepcionante, para mí personalmente, ya que la última vez que fui, dejé un pueblito pequeño, pero bastante próspero y organizado, con un comercio admirable, pero lo reencontré desolado, con muy poca población. Al parecer el terrorismo había afectado en demacia a este pueblo. Atrora, pujante y con mucho movimiento comercial, lo cual realmente me dio mucha pena. También viajó con nosotros el señor Jorge Peñafiel Yrigoyen, uno de los hijos de los propietarios de una parte de la hacienda viseca. También se encontraba su hermano, el abogado César Peñafiel Yrigoyen, que había viajado por el mismo motivo, es decir, a presenciar la entrega de resolución número 856 que declaraba Patrimonio Nacional Cultural, la casa de la hacienda viseca, lugar donde ellos pasaron también su niñez. No llegué a presenciar dicho acto que debió ser muy emocionante, pues me encontraba delicada de salud y tenía recuerdos de mi niñez y sentimientos muy contradictorios. Decidimos quedar con mi hijo Manuel en el pueblo de Utec, tratando de recordar mi infancia y de hacerme la idea de cómo sería la niñez de mis hermanos Aristides y José María, ya que los trabajadores de la hacienda los querían mucho. Utec, 14 de agosto del 2000. No. No.